¡Gracias! ¡Guardá, guardá, guardá! ¡Guerra! ¡Guerra, corriente! ¡Guerra, corriente! ¡Guerra, corriente! ¡Guerra! El viejo que pasó el día azul ese ¿Está activado de por ahí? ¿No ha sido? No, dejalo por los dos. Dale, dejalo por los dos. ¡Charlie! No sé si en todos, pero... Esto, mirá. ¿Cómo empiezan, dónde terminan? Yo te aviso. Cuando termine. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Amarín la camiseta? ¿Amarín la camiseta? No hay nada. ¿No puede estar sin respuesta? ¿No puede estar sin respuesta? ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, arriba! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!